Adalberto Peñaranda y Josef Martínez deben devolver a la Vinotinto. Mucha gente lo está pidiendo y parece que el Bocha va a tener que hacerlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo video en mi canal y el día de hoy vamos a estar hablando, sí, de por qué Peñaranda y Josef Martínez deberían devolver a la Vinotinto. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué opinas acerca de esto y también me gustaría saber qué harías si tú fueses el seleccionador de Venezuela. Sin más nada que agregar, empezamos con el video. Bueno, sí, recordemos que Venezuela viene de tener una doble fecha muy complicada. Podríamos decir para el olvido, de la misma manera que fue la fecha de septiembre, donde se perdió frente a Bolivia y se empató frente a Uruguay. Bueno, aquí pasó de la misma manera, empatamos contra Argentina y caímos ante Paraguay en defensores del Chaco. Venezuela no tiene mucho arriba hoy por hoy, no tiene pólvora, está seca la pólvora. ¿Y qué hace falta para que hoy por hoy la selección dirigida por Fernando Batista mejore a nivel de resultados? No solamente falta mejorar el juego o tener una identidad a nivel futbolístico. Para mí falta gol. Tenemos una salodependencia impresionante, tenemos una sotelo-independencia inexplicable. Y cuando estos dos no aparecen o son controlados, estamos en problemas. A diferencia de aquella selección de César Farías, donde la Binotinto tenía un muy buen juego aéreo, donde capaz con un córner o una pelota parada podíamos destrabar el partido, esta selección de Fernando el Bocha Batista no tiene. Si no me falla la memoria, esta selección no tiene todavía su primer gol en una pelota parada o un córner. Porque aquí haciendo memoria, no me viene a la cabeza un gol por esta vía. Entonces, viéndolo de esta manera, el córner o la pelota parada es algo que te puede destrabar el partido cuando tus individualidades y tu juego colectivo no está saliendo como querías o como capaz lo preparaste. Entonces tenemos que depender a los centros cruzados, tenemos que depender a las jugadas individuales, como las de Soteldo, y a la resiliencia y sobre todo la gran capacidad de aguante y resistencia de Salomón Rondón. Entonces, hoy por hoy sale la cuestión de Joseph Martínez y Adalberto Peñaranda. ¿Por qué deben de volver a la selección para mí? Lo de Peñaranda es sencillo. No tienes un jugador individualmente con la capacidad técnica que tiene Adalberto. Sí, también estoy con que no está al mejor ritmo ni tampoco al mejor nivel físico. Pero bueno, de aquí a noviembre faltan tres semanas y media. Se puede trabajar y se puede ir viendo. ¿Por qué no capaz llevarlo si sigue teniendo buenas actuaciones y sigue viendo minutos con regularidad? Caso Peñaranda es ese. Ahora, Joseph Martínez. ¿Por qué Joseph? No. ¿Por qué Joseph es un jugador que se le dieron las oportunidades suficientes y tuvo la mala suerte de coincidir en la misma época que José Salomón Rondón? Pero ahora les traigo un ejemplo. ¿Por qué Cavani y Suárez sí pudieron jugar juntos y Joseph Gonzalo no pueden jugar juntos? Estamos hablando de dos de los mejores delanteros del siglo entre Cavani y Suárez. Y jugaron juntos. Se entendieron juntos. Eran nueve de área, de referencia. Y jugaron juntos. Podemos decir que Suárez tuvo mala suerte con coincidir en la época de Cavani y viceversa. Pero jugaron juntos. ¿Por qué Joseph y Salomón? En los últimos partidos en la MLS, el fin de semana pasado, volvió a notar. Y se le ve fresco. Se le ve con esas ganas y con ese entusiasmo que por ahí llegó a perder en cierto punto en la selección. Porque por ahí sabía que iba a estar en la selección a pesar de su bajo rendimiento o su poca productividad a nivel colectivo en el equipo. Pero hoy, con los goles que está haciendo y cómo se está demostrando él mismo en cancha, me hace pensar que el Bocha debe de llamarlo en noviembre. Pero también hay un tapado. Hay alguien que lo tenemos a nuestras narices y no lo estamos aprovechando o no lo estamos queriendo ver. O sea, tratando de buscar una solución en un Soteldo, en un Peñaranda, en un Joseph. Lo estamos viendo. Su nombre es David Martínez. El joven jugador vinotinto, quien hoy por hoy está jugando en la MLS con el LAFC, ha anotado cuatro goles, ha repartido dos asistencias en 17 partidos con el conjunto Angelino. Ha sido titular en cuatro encuentros y se está acodeando de muy buenos jugadores, de campeones del mundo como Hugo Lloris y Olivier Giroud. Y cada vez que entra, tiene un juego individual, uno contra uno, por banda derecha, que Venezuela no tiene hoy por hoy. Porque si nos ponemos a ver, son jugadores como Machís, Zavarino a veces cuando juega por derecha, el mismo Soteldo, no tienen ese desequilibrio que tiene hoy por hoy David Martínez. ¿Por qué no vamos a aprovechar a David Martínez hoy por hoy? ¿Por qué no pensar en aprovecharlo ante Brasil? ¿Por qué? ¿Por qué Brasil sí está haciendo eso con sus jugadores de la Liga del Brasilegrao? Porque recordemos la pasada doble fecha, ante Chile y ante Perú, los mejores jugadores fueron Luis Enrique y jugadores del Botafogo, del Palmeiras, entonces del Mineiro, jóvenes de la Liga Local. No te estoy pidiendo que uses a los locales de la Liga Futbé, pero si tienes a David Martínez, que está codeándose con los mejores y está haciendo muy buenas actuaciones en una liga que no es la mejor del mundo, pero lo estás haciendo con tipos de mucha jerarquía. ¿Por qué no? Si no tenemos a alguien en la banda derecha. ¿Por qué? Si no quieres convocar a Peñaranda, no lo convoques. Podemos decir que a Peñaranda le falta más, está bien. Pero capaz a David, dándole la oportunidad de jugar ante Brasil, puede ser esa joya, como bien le dicen, que está tapada. Y puede que encuentres mejor el circuito, y puede que des mejor con el circuito que quieres darle al equipo, con un David Martínez. Armemos una hipotética alineación con David Martínez. Rafa Romo en el arco. Aramburu por derecha. Ferrares y Osorio, dupla de centrales. Miguel Navarro, lateral izquierdo. Yángel Herrera. Brujo Martínez. Cáceres Jr. Jefferson Soteldo. Salomón Rondón. David Martínez. ¿Por qué no? ¿Por qué? O puede ser un 4-2-3-1 como contra Paraguay, que no es de mi gusto personal. Los mismos defensas, el mismo portero. Yángel con Brujo. Te pongo a Zabarino de enganche. Soteldo por izquierda. David por derecha. Salomón en el área. ¿Por qué no? Incluso un 4-4-2. Los mismos defensas, el mismo portero. Yángel el Brujo. Soteldo. David. Joseph. Y Salomón. ¿Por qué no? Encaja en todos los sistemas. En todos. Y tiene un perfil que no tiene ninguno de los jugadores que hoy por hoy están en las listas. O están yendo en las listas últimamente. Porque el perfil de David es más un perfil como el de Samuel Sosa. Salvando las distancias de la velocidad y el desequilibrio uno contra uno. Pero es ese tipo de zurdo que te engancha hacia adentro, que tiene muy buena pegada. Y que tiene muy buena visión de juego para filtrar pases y hacer cambios de banda que no te hace nadie en la selección. Entonces, ¿por qué no pensar en un David Martínez? Si no quieres a Peñaranda, tú que me estás viendo, está bien. Pero ahora te pregunto. ¿Te gustaría ver a Joseph de vuelta? ¿Te gustaría ver a David de titular? Déjamelo saber en los comentarios. Y déjame saber a quién no llevarías en la próxima lista de noviembre. Y a quién te gustaría ver en la próxima lista de noviembre. Recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar qué te pareció este video. Y a quién llevarías y a quién no para la doble fecha ante Brasil y ante Chile. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.